Bueno, estamos ahora ya listos para la gran corrida que va a ser aquí, en esta principal calle. Ya están todos preparados, las calles están totalmente vacías, y acá va a ser el evento. Han venido de varios países, y orgullosísima, porque todos estos polos los ha hecho. Con la caligrafía de Peter. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Todos los que están de azul son los que van a competir hoy día. Y bueno, acá van a entregar a todas las personas sus bolos, para que inicie la competencia. A las 10 de la mañana, falta todavía un poquito, pero te voy mostrando cómo es todo el movimiento. A ver, cuando encuentres otra cosa, te aviso.